Ahorita me acabo de acordar de otra. Una vez fuimos a un pueblo, pues a las fiestas tradicionales con el equipo. Íbamos mi compadre Mauricio y yo, y el gran Ricky y el amigo. Y íbamos allá para un pueblo y llegamos con el equipo para el baile. Y llegamos y a la pura entrada estaba un amigo ya donde se miraba, pues el refuego de las carreras de caballo y todo eso, la raza valladita. Llegamos y a ver, estaba un vato parado y le dije, compa, ¿a dónde va a ser el baile? Traemos el equipo para la banda. Y me hizo, ¡eh! Ah, gracias, le dije, dale vuelta, compadre, le dije, a la derecha. Y ahí bajamos, y se miraban todos los carros de esta fiesta.